¿Sabes qué temas le interesan a tu comunidad? ¿Conoces los poderosos alcances de Internet como herramienta de investigación y aprendizaje? Acá encontrarás una idea que te permitirá invitar a tu comunidad a participar de jornadas de lectura e investigación a través de Internet, en las cuales podrán leer sobre sus temas de interés y construir bitácoras y fichas de referencia sobre el material consultado. Paso a paso. Primero, comienza por establecer un número de horas determinado para la duración de la jornada y luego plantea un cronograma en donde asignes para cada hora una temática diferente, a partir de los intereses y necesidades de tu comunidad. Por ejemplo, para la primera hora el tema de consulta podrá ser museos del mundo, para la segunda gastronomía internacional, para la tercera cuentos latinoamericanos, así sucesivamente. Segundo, a continuación, realiza la convocatoria para invitar a tu comunidad a participar activamente en la jornada de navegación. Apóyate en volantes, perifoneo, cartelera municipal, mensajes en correo electrónico, redes sociales, o gestiona un espacio en los medios de comunicación comunitarios, emisora, canal o periódico local. Pídele a los usuarios interesados que propongan dos o tres temáticas de su interés para que puedas organizar tu cronograma. Pide también datos de contacto para hacerles llegar la información correspondiente a la jornada. Tercero, a partir de la definición de las temáticas, realiza una búsqueda en Internet para identificar páginas que ofrezcan contenidos de utilidad relacionados a los temas y así proponer dichas páginas el día de la jornada. Por su parte, realiza un formato de ficha bibliográfica en el que los usuarios puedan diligenciar el nombre de la página, dirección o URL, tipo de contenidos, resumen de la lectura y observaciones. Cuarto, el día de la jornada. Inicia cada hora sugiriendo algunas pautas de investigación para guiar la lectura de los participantes. Cómo encontrar información relevante para cada tema. Cómo usar diversos buscadores. Cómo leer en Internet, entre otras pautas. Comparte también las páginas que encontraste en tu búsqueda previa. Por último, explica a cada usuario cómo diligenciar la ficha bibliográfica que reunirá los resultados de su investigación. Quinto, realiza por último un proceso de selección y recopilación de las fichas bibliográficas diligenciadas por los participantes durante la jornada. Con esta información, puedes armar un directorio de páginas de referencia para consulta virtual, catalogado de acuerdo a las temáticas propuestas. También puedes abrir una cuenta en delicious.com para que guardes y compartas los enlaces en las páginas encontradas por ti y por los usuarios. Por último, edita los registros de imagen, videos o audio que hayas realizado durante la jornada y públicalos a través de diversas redes sociales con el fin de difundir la actividad realizada.